Mientras recorres caminar, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Según lo prometido, vamos a acercarnos al nivel avanzado. Nivel avanzado para acercarnos a la Palabra de Dios, para hacerla nuestra. Observemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los colosenses. Usted escribe por ahí en sus apuntes colosenses, y obviamente es un texto que usted va a buscar después. Nos dice San Pablo, que la Palabra de Dios habite entre ustedes con toda su riqueza. Es decir, no se trata únicamente de que la Palabra de Dios habite, que ya es el nivel básico, se trata de que habite con toda su riqueza, con toda su riqueza, porque Dios quiere hacer una obra en ti. Hay varias comparaciones que nos muestran la diferencia entre el nivel básico y el nivel avanzado. Por ejemplo, piensa en la construcción de una casa, o de un edificio en general. Cuando se hace una construcción y la obra va avanzando, se dice que está en obra negra. ¿Han oído esa expresión, claro? Sí, sí, sí. Que está en obra negra. Y en la obra negra ya están las paredes, ya están las ventanas, ya está el techo. Puede que ya estén las puertas, pero todo lo de adentro está por hacer. Entonces, no va a haber, por ejemplo, toda la obra de madera, no va a estar. Obviamente no va a haber muebles, pintura, ¿cierto? ¿Qué indica eso? Eso indica que todavía no está terminado. Ya se puede decir que es una casa, pero no es una casa que esté para vivir. Está en obra negra, está en obra negra. Entonces, lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros hacemos los ejercicios del nivel básico hasta llegar a reconocernos en esa historia, ya hemos hecho una lectura de la Biblia, ya hemos hecho todos esos pasos que hemos descrito, eso es apenas lo básico, ahí está únicamente como en obra negra. Pero, Pablo nos dice que la palabra de Cristo habite entre ustedes con toda su riqueza. Y por eso hay una pregunta, que es la pregunta fundamental para el nivel avanzado. La pregunta es esta. ¿Qué quiere hacer la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué quiere hacer la palabra de Dios en mi vida? Por supuesto que ya uno sabe algunas respuestas. Uno ya sabe que la palabra quiere que yo salga de mis pecados, la palabra quiere que yo crezca en la virtud, la palabra quiere que yo me una con Dios y lleve una vida en Dios. Eso ya lo sabemos, eso es parte de lo que quiere hacer la palabra de Dios en mi vida. Pero eso es lo mismo que decir que una casa tiene paredes, tiene techo, tiene ventanas. Lo que hace amable, bella y acogedora una casa es esos detalles, esos enchapes, pinturas, la obra blanca, todo eso que se va haciendo, la decoración, toda la parte eléctrica que esté funcionando. Esa, eso es lo que hace que esa casa sea habitable. Entonces, tú piensa que tú eres esa casa y que tú quieres hacer ese lugar amable para Dios. Que tú quieres que ese lugar realmente sea un lugar donde Dios habite a gusto, donde Dios pueda desarrollar completamente su plan. Ese plan tiene un nombre. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros se llama santidad. Santidad. Y la obra principal de esa santidad, el trabajo principal de esa santidad, lo va haciendo la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que yo tengo que hacerme una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere hacer la palabra de Dios en mi vida? La palabra de Dios quiere que yo sea santo. Eso es lo que quiere la palabra. Es un proceso, es un camino. Eso es lo que quiere la palabra. Entonces, yo le voy a contar en esta sección del nivel avanzado. Le voy a contar tres estrategias generales y ya les había anunciado que son ¿cuántos pasos? Cuatro. Entonces, vamos a anunciar las tres estrategias generales para el nivel avanzado. Porque estoy seguro que usted querrá avanzar en su amor a la palabra de Dios. Las tres estrategias generales y luego los cuatro pasos. Primera estrategia general. Atención a los detalles. Segunda estrategia general. Por favor, escriban. Procuren escribir pronto. Para mí el retiro está bueno si usted siente que se le empieza a encalambrar la mano. Entonces, primera estrategia general. Atención a los detalles. Segunda estrategia general. Atención a las contradicciones. Y tercera estrategia general. Atención a las preguntas. Esas son las tres estrategias generales. Vamos. Los detalles, las contradicciones y las preguntas. Los detalles, las contradicciones y las preguntas. Esas son las tres estrategias generales y vamos a explicarlas. ¿Por qué las llamamos estrategias generales? Porque las vamos a utilizar en todos los pasos. Podemos decir que estas estrategias generales son transversales. Van a hacerse realidad en todos los pasos. Atención a los detalles. Atención a las contradicciones. Y atención a las preguntas. Eso es lo que hace que tú realmente llegues al nivel avanzado. Y que puedas progresar en ese nivel avanzado. Detalles. La Biblia, la palabra de Dios, trae mensajes que son muy claros. Y que no requieren de gran esfuerzo para entenderse. Mensajes muy claros. Por ejemplo, cuando Cristo dice, convertíos y creed la buena nueva. Está claro el mensaje. Está claro. Pero si yo me quedo solo en el mensaje general, es como si yo me quedo solo en el techo, las paredes, las ventanas, la puerta y digo, esto es una casa. Por favor, hay que ver el detalle, el detalle. Y en los detalles aparecen cosas maravillosas. Recordemos algunos detalles así bien bellos, bien bellos. De esos que a uno como que le iluminan el día. Mira, por ejemplo, esto. En el Evangelio según San Marcos, se nos cuenta el encuentro entre Cristo y un hombre, un hombre joven rico. Este joven rico se acercó a Cristo y le dijo, maestro, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es Dios. Y el muchacho le dice, y entonces, y Cristo mismo le continúa la respuesta. Si quieres tener la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo ahí? La uno, lo mandó a la ley. Mira lo que es bueno y lo que es malo. Iluminación de la conciencia moral, claridad moral. El muchacho le respondió, o el joven, seguramente era un joven adulto. Cristo le respondió, todo eso lo he vivido desde que era muchacho, desde que era pequeño. Cristo le dice, si tú quieres llegar hasta el final, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Les he resumido este texto, pero yo me salté un detalle. Como alguno de ustedes se acuerde cuál es ese detalle sin ver el Evangelio de Marcos, hay que darle un premio. Porque yo conté el pasaje, pero no conté el detalle. Hay un detalle que no conté. Y que está en el Evangelio de Marcos. Y me parecería fantástico, me llenaría de gozo que alguno de ustedes se acordara de cuál fue el detalle que me salté. Un momentito, a ver, por favor, hablen de a tres solamente. Mejor de a uno, a ver. ¿Qué había hecho eso? Que ya no, que ya... No, que ya había cumplido los mandamientos, yo lo dije. El estaba pegado a las cosas materiales y sintió tristeza. Eso no lo conté, pero ese no es el detalle principal. A ver, vamos a escuchar dos personas más. Deja tus bienes y siguen. Eso yo lo conté. A ver. ¡Uy! Claro que la palabra no es compasión. O sea que es más o menos medio premio. Le podemos dar medio premio. No, no lo miró con tristeza. ¿Saben lo que dice Marcos? Lo miró con amor. Lo miró con amor. Entonces, fíjate, ahí tenemos la diferencia entre el nivel básico y el nivel avanzado. En el nivel básico, uno va viendo ta, ta, ta. Ah, bueno, entonces no respondió y se fue triste. Eso es cierto, eso es cierto. Pero es que hay un detalle. Lo miró con amor. Jesús lo miró con amor y le dijo. O sea que este hombre no estaba rechazando solamente una propuesta. No estaba rechazando solamente una vocación. Estaba rechazando el amor. Estaba rechazando el amor de Jesús. Eso se llama atención a los... Atención a los detalles. Atención a los detalles. En los detalles hay cosas absolutamente preciosas. Preciosas. Bueno, veamos otro detalle de otra parte de la Biblia. En otra parte de la Biblia nos encontramos, en la carta a los romanos, nos encontramos que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito entre muchos hermanos. El Evangelio de Juan nos dice que Cristo es el unigénito. Juan lo llama el unigénito, es decir, el hijo único. Pablo lo llama... Primogénito. Ahí hay un detalle. El unigénito es el hijo único. El primogénito es el primero entre muchos hermanos. Y eso, ¿qué significa? Eso significa que todo lo que Cristo tiene por ser unigénito, Él lo ha querido compartir con nosotros, y por eso el que era unigénito, se volvió primogénito. Quédate saboreando. Así como cuando uno come una cosa... Quédate saboreando la palabra de Dios. El unigénito quiso ser primogénito. Es un detalle, chiquitico, está solo en unas palabras, pero me describe todo el amor de Dios. Todo el amor de Dios. El que era único, dejó de ser único, porque quiso compartir con nosotros. Lo que Cristo quiso compartir con nosotros, San Pablo lo llama la herencia. La herencia. Qué cosa tan bella. Tercer ejemplo de atención a los detalles, porque uno atiende a los detalles cuando uno quiere llegar al nivel avanzado. Nos dice el libro del Apocalipsis que los que habían vencido a la bestia, esa es la expresión que utiliza, cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. La bestia representa evidentemente la obra del demonio. Esa parte está clara, eso no tiene duda. Pero hay un detalle. El cántico dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El Cordero se refiere a quién? A Cristo. ¿Cómo entra el cántico de Moisés ahí? ¿Por qué entra Moisés ahí? ¿Qué tiene que ver Moisés con el Apocalipsis? El detalle. Atención al detalle. ¿Por qué el Apocalipsis me menciona a Moisés? Porque lo que ha hecho Cristo conmigo es un... ¿Quién dice la palabra, por favor? Alguien que acierte. Dios mío. Alguien que acierte. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho conmigo? ¿Usted con qué asocia a Moisés, por favor? Voy a llorar. A la cuenta de tres lloro. Uno. ¿Con qué asocia usted a Moisés? Dos. Un pañuelo, por favor. Bueno. No se vayan a desanimar. Por favor, no se desanimen. Pero quiero decirles, no estamos en el nivel avanzado. Mire, Moisés se asocia con el éxodo. Moisés es el protagonista del éxodo. Es el que realiza de parte de Dios el éxodo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? Cristo ha hecho un... Éxodo. Y Moisés, ¿qué hizo con el pueblo elegido? Éxodo. ¿Por qué se menciona a Moisés en el libro del Apocalipsis? Es un detalle, un detalle. ¿Pero por qué es tan importante? Porque Moisés hizo el éxodo del pueblo de la antigua alianza. Y Cristo es el nuevo Moisés. Y Cristo es el nuevo Moisés que hace el nuevo éxodo en el nuevo pueblo de Dios. Los detalles. Mira, a medida que tú vas poniendo más atención a los detalles, tú vas creciendo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios va creciendo en ti. Eso cómo se logra leyendo despacio y con amor, despacio y muchas veces y con amor. Mira, hay una comparación que me gusta mucho, yo la he oído varias veces en mi país, se la he oído a catequistas, a predicadores. Bueno, mira, tú haz de cuenta que tu relación con la palabra de Dios es una relación como con un amigo, con una amiga, que tú le vas conociendo cada vez más. Es tan hermoso cuando empezamos a conocer a una persona y casi que con la sola, con su solo rostro, ya sabemos cómo está la persona. Aprendemos a leer su rostro y el rostro de la persona nos habla. Yo quiero que tú conozcas a la palabra de Dios así, que cuando te encuentres con un detalle, un detalle, tú digas, ahí hay algo. Entonces, ¿cuál fue la primera estrategia? ¿Atención? No nos vamos a entristecer, yo ya lloré, ya nos vamos a entristecer. Esto se llama atención a qué? A los detalles. Lo del éxodo era un ejemplo. Segundo, ¿atención a qué más? Bueno, quede la atención a las contradicciones. Esto es muy importante para el nivel avanzado. Ustedes sí quieren llegar al nivel avanzado, ¿cierto? Todos queremos llegar al nivel avanzado, ¿sí o no? Hay unos que se quedan así como callados, como dicen. Como quien dice, voy a pensarlo. Bueno, póngale cuidado. ¿Qué es atención a las contradicciones? Cada uno de nosotros, a medida que va conociendo la Biblia, que va avanzando en la Biblia, se va familiarizando con la Biblia y va formándose una imagen sobre cómo es Dios y una imagen sobre cómo es Cristo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Evidentemente, cuanto más leo la palabra de Dios, más completa se vuelve mi imagen sobre cómo es Dios y sobre cómo es Cristo. Eso está claro. ¿Dónde entran las contradicciones? Resulta que yo empiezo a leer la Biblia y me doy cuenta que Cristo es compasivo y misericordioso. Que Cristo es generoso, que Cristo es bondadoso. Que Cristo derrama toda su bondad sobre el pueblo en necesidad. Y de repente, Cristo dice, raza de víboras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso me choca. Yo tengo una imagen de que Cristo es muy compasivo. Y resulta que una mujer que era de la región Siro-Fenicia, tenía una hija que sufría mucho porque estaba atormentada por un demonio. Y esta mujer le decía a Cristo, ayúdame, ayúdame. Y dice la Biblia, Cristo ni siquiera le respondió una palabra. Eso, si Él es bondadoso y generoso, ¿qué pasó? Uno ve una contradicción. No entiendo esto. No entiendo esto. Cristo utilizaba mucho el recurso de la contradicción y el recurso de la exageración para despertarnos, para darnos como unas bofetadas. Mire este caso. Dice Cristo, y si te pegan en una mejilla, pon la otra. Uno dice, no me gusta esa idea. No me gusta esa idea. Cristo dice, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. No me gusta esa idea. Cristo dice, lo que Dios ha unido a no lo separe el hombre. No me gusta tanto esa idea. No me gusta por mí, o no me gusta por mi hijo, por mi hija que está en un proceso de divorcio. No me gusta. Esas se llaman las contradicciones. Miren, yo le voy a decir una cosa, así con la sinceridad con la que estamos hablando. Donde uno más aprende es en las contradicciones. Lo que de la palabra de Dios me contradice, siempre tiene la enseñanza que yo más necesito. Cuando usted diga, no entiendo esto, qué raro esto, por qué hizo esto. Las contradicciones enseñan. Las contradicciones enseñan. ¿Por qué? Porque la contradicción choca, ¿contra qué? Contra la imagen que yo tenía de Cristo. Porque a veces uno empieza a tener una imagen, por ejemplo, yo quiero tener una imagen así, blandengue. Una imagen suavecita de Cristo. Cristo que es bondad, Cristo que es ternura, Cristo que es amor, Cristo que es dulzura. Y dice Cristo, si no agarras tu cruz, no puedes ser discípulo mío. Ay Jesús, me hablaste duro. Pero ese lenguaje duro de Cristo es el que me enseña. Yo necesito que Cristo me corrija. Y no me puede corregir sin contradecirme. Por eso decía alguien, cuando usted vaya a buscar un director espiritual, no busque un director que le apruebe todo, porque ese no le sirve. Es como cuando usted está aprendiendo un idioma. Como usted seguramente ya habla inglés y español, entonces vamos a dar un ejemplo de otro idioma. Entonces vamos a suponer que usted quiere aprender alemán. Y usted empieza a mirar una palabra que es D-E-U-T-S-H-L-A-N-D y usted dice Deutschland. Deutschland. Y entonces el maestro o la maestra de alemán le dice, así no se pronuncia, cuando usted vea E-U, ese diptongo en alemán, se pronuncia O-E. Entonces usted tiene que decir, no diga Deutschland, tiene que decir Deutschland. Deutschland. Ah, ¿qué hizo el profesor? Me contradijo, me corrigió. Yo, yo veo una palabra en francés, Maison. No, no se dice Maison, se dice Maison. Maison. Ah, pero yo veo que dice A-I. Sí, A-I, en francés. En francés. Se pronuncia E. Me. Y esa S no es Maison, es Maison. Y la N es una N, una N, una N con una nariz. La Meson. La Meson. Nos saló a la Meson. Nos saló a la Meson. Ah, entonces usted necesita que le corrijan. Lo mismo es con la Biblia. Conocer la Biblia es aprender el lenguaje de Dios. Escriba eso por ahí que le conviene. Conocer la Biblia es aprender el lenguaje de Dios. Y Dios tiene que contradecirte muchas veces. Y a veces tiene que sentir que no entiende como el que está aprendiendo alemán y le dicen Deutschland. Deutschland. Es aprender el lenguaje de Dios. Usted ve por ejemplo el apellido de un teólogo muy famoso del siglo pasado. Karl Rahner. Decimos en español Rahner. Pero si usted va a Alemania y usted dice Rahner. No, no le entienden. Porque ellos pronuncian más o menos Rana. Rana. Eso, muy bien. Entonces, usted tiene que aprender y le tienen que corregir su alemán. Ah, entonces no se pronuncia así. Entonces, ¿cómo se dice yo te amo? ¿Cómo se dice yo te amo en alemán? Se dice Ich liebe dich. No, no diga así. Se dice Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Eso es de lo más suave y amoroso que tiene el alemán. Ich liebe dich. Así se habla el alemán. Entonces, para aprender un idioma te tienen que contradecir y corregir. Y por eso, un buen director espiritual siempre te contradirá. No en todo. No en todo. No te va a contradecir en todo. Porque si te contradice en todo, te va a contradecir también en que Dios existe. No, tiene que tener unos acuerdos fundamentales, claro. Pero un buen entrenador, un buen profesor, un buen médico, te corrige. Por eso a veces uno tiene pereza de ir donde el médico, porque el médico siempre me va a corregir. Lo que usted está comiendo, usted está comiendo lo que no debe comer. Usted no debe comer eso. Pero es que yo quiero. Y el médico dice, usted quiere. Pero lo que pasa es que si usted hace lo que usted quiere, se muere pronto y no me paga. Entonces, el médico me corrige. El profesor me corrige. El entrenador me corrige. El buen director espiritual me corrige. La palabra de Dios me corrige. Y corregir siempre es contradecir. Porque si yo voy a la clase de francés y empiezo a decir, la maizón está mal dicho. Pero si yo no me dejo corregir, voy a tener un francés inentendible, fatal. Entonces, yo me dejo corregir hasta que me enseña la profesora o me enseña el profesor la maizón. Ah, ya dijiste la maizón. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Eso sí es pronunciación. Hay que pronunciar bien. Il faut. Il faut pronunciar. Il faut. Eso le fascina al francés es decir il faut. Il faut es lo que toca hacer. Bueno, entonces las contradicciones. Yo tengo que ir a la Biblia no para que la Biblia me aplauda mi vida, no para que la Biblia me confirme todo lo que yo quiero y deseo, no para que la Biblia me mime la imagen que yo tengo de Jesús. Yo necesito contradicciones, correcciones. Y atención, ¿cuál fue el otro que dijimos? Atención a qué? Al éxodo. No, hombre, el tercero. A las preguntas. Claro, ella ha entendido, es así, la máxima concentración. Usted debe acabar el día de retiro con la mano, así que usted tiene que hacer ejercicio. No, yo tengo que hacer ejercicio. Y tiene que sentir y tiene que sentir que le sale así humito de los oídos. Bueno, a ver, ¿cuáles eran las tres atenciones? Atención, atención y atención. Entonces vamos con las preguntas. Hubo una época la cual conoció a mi mamá. Mi madre, que Dios la tenga en su reino, murió hace 13 años. Se me fue mi mamá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios la tenga en su gloria. Mi mamá vivió en una época en que muchas veces las preguntas eran así como muy rechazadas. Ella misma me contó, ella me decía, porque ella era una niña muy inquieta y con muchas preguntas. Y ella le preguntaba a su mamá cosas así de religión o de la Biblia. Mamá, ¿y por qué esto? Y la mamá, con la mejor buena intención, uséase, mi abuelita, le decía a mi mamá, ¡niña! Eso no se pregunta. Mal hecho. Uno sí puede preguntar, pero hay maneras de preguntar. hay unas preguntas que son fruto de la incredulidad y hay preguntas que son fruto del amor y la obediencia. Hay preguntas que son fruto de la incredulidad y la rebeldía, hay preguntas que son fruto del amor y la obediencia. En el capítulo primero del Evangelio según San Lucas, tenemos ejemplos de las preguntas que son fruto de incredulidad y rebeldía y de las preguntas que son fruto del amor y la obediencia. ¿Quién hizo una pregunta fruto de incredulidad y rebeldía en el capítulo primero de San Lucas? Silencio en la sala. Zacarías. Zacarías. ¿Y quién hizo una pregunta fruto del amor y la obediencia en el capítulo primero de San Lucas? María. María. Ejemplo de una pregunta de escepticismo, de incredulidad y de rebeldía. Le dice el ángel Gabriel a Zacarías que ya era un hombre mayor, tenía una esposa también mayor, la esposa de Zacarías se llamaba Isabel. Le dice el arcángel Gabriel a Zacarías que estaba oficiando en el templo. Le dice la esposa, le dice el ángel. vas a tener un hijo y mire la pregunta que hace Zacarías ¿y yo cómo voy a estar seguro de eso? Esa es una pregunta desde la incredulidad y la rebeldía. Él toma distancia y a mí ¿quién me prueba eso? Desconfianza. Desconfianza. Esa es la pregunta. Esas preguntas nos alejan de Dios. Pero en el mismo capítulo primero de San Lucas aparece una bendita mujer alabado sea su nombre se llama María Santísima que dice cuando el mismo arcángel Gabriel le dice vas a tener un hijo y será llamado hijo del Altísimo bueno, todo lo que le dice el Mesías y María dice ¿cómo será eso? Pues no conozco Marón. Como ella tenía ese propósito virginal que lo había hecho por inspiración divina y ahora Dios le dice que va a ser madre ella pregunta ¿cómo será eso? Fíjame que el centro de la pregunta de Zacarías está en él. Yo ¿cómo me aseguro? La pregunta de María está en el plan de Dios. ¿qué va a hacer Dios para que eso sea realidad? Entonces la pregunta de Zacarías es la pregunta incrédula es la pregunta del que se prepara para desobedecer la pregunta de María es la pregunta del amor y de la obediencia ¿cómo entro yo en el plan de Dios? La pregunta de Zacarías es mi seguridad la pregunta de María es ¿cómo entro yo en el plan de Dios? entonces dijimos que la tercera estrategia se llamaba atención a las preguntas pero tienen que ser preguntas hechas desde el amor y la obediencia entonces es es ese quiero entender mejor quiero comprender mejor porque quiero vivir mejor porque quiero obedecer mejor esa es la pregunta que le agrada a Dios esa es la pregunta de María y esa es la pregunta que te lleva a la profundidad entonces ¿cuáles son las tres estrategias generales? atención a los detalles lee con tiempo lee con amor lee con atención mira el detalle y pregúntate con sencillez de corazón este detalle que querrá decir porque en los detalles hay joyas yo publico todos los días una homilía que yo la llamo la gracia porque todos los días tienen su gracia todos los días tienen el regalo de Dios y quienes han escuchado esas homilías o si no los invito a que las escuchen ustedes se dan cuenta que yo con mucha frecuencia digo mira este detalle mira este detalle que no se le pase este detalle yo trato de practicar esto mismo que les estoy diciendo a ustedes atención a los detalles atención y atención ahora si vamos con los cuatro pasos que ya son fáciles después de estas tres estrategias generales cuatro pasos para progresar en el nivel avanzado porque estoy seguro que muchos de ustedes quieren llegar y crecer en el nivel avanzado primer paso este primer paso nos lo enseñó San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas se llama composición de lugar ¿qué es una composición de lugar? es el ejercicio de tu inteligencia y de tu imaginación para situarte en la escena que estás leyendo ese es el primer paso composición de lugar ese fue el nombre que le puso él yo respeto el nombre que nos dejó el santo San Ignacio de Loyola composición de lugar situarte en la escena por ejemplo situarte en la escena voy a dar el ejemplo y verás que se entiende antes mencionamos la escena del leproso aquel ponte tú en la escena vas a decir yo soy ese leproso y yo le voy a decir a Jesús si quieres puedes limpiarme es tomar como el papel de uno de los protagonistas como el papel de una de las personas que está ahí toma ese lugar únete a ese lugar esa es la composición del lugar tú tomas el lugar de uno de los personajes incluso puedes tomar el lugar de Jesús ¿cómo voy a tomar el lugar de Jesús? claro porque si Jesús quiere que nosotros lo sigamos y seguirlo como enseña San Beda el Venerable santo inglés al que vamos a querer a partir de hoy mucho más como enseña San Beda el Venerable seguir a Cristo significa vivir como Él comportarse como Él entonces ¿cómo obró Cristo? esa ternura con que se acercó a ese leproso así quiero vivir yo eso es lo que yo quiero hacer esa es composición del lugar yo quiero tomar el lugar de eso te hace avanzar ese es el primer paso en la lectura avanzada a veces esa composición del lugar se puede hacer más allá de lo que materialmente nos cuenta el texto me explico mira este caso resulta que hay una serie de cartas que escribió San Pablo cuando estaba preso se las conoce como las cartas de la cautividad ¿qué cartas escribió Pablo cuando estaba preso? él estuvo preso varias veces en una de sus primeras prisiones preso por predicar el evangelio él escribió la carta a los colosenses escribió la carta a los efesios y escribió la carta a los filipenses esas tres cartas probablemente otras pero por lo menos esas tres se conocen como cartas de la cautividad porque él estaba cautivo él estaba preso entonces ahora mira lo que yo voy a hacer entonces yo me pongo en el lugar de Pablo y yo digo este hombre estaba preso y en aquella época los presos no era que los encerraran detrás de barrotes simplemente la manera de poner los presos era por medio de grilletes por medio de cadenas cadenas que muchas veces le reventaban la piel está Pablo con su pie encadenado encadenado a una pared encadenado ahí y está escribiendo damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados esto que estoy recitando de memoria es parte de la carta a los colosenses y como escribió Pablo la carta a los colosenses con un grillete en su pierna son las palabras de un preso a ti eso no te impresiona a mi me impresiona muchísimo que una persona esté viviendo eso y esté escribiendo lo que te acabo de decir entonces yo me sitúo eso me lleva a una auténtica composición de lugar y yo lo puedo hacer con los apóstoles con Cristo con las parábolas con las escenas de la vida del evangelio segundo paso si de verdad quieres avanzar en la palabra de Dios te tengo una recomendación que cada vez la están practicando más laicos hoy se quiso hacer aquí un poquito la logística con el debido respeto creo que nos falló se acuerdan que esta mañana tuvimos los salmos de laudes algo falló un poquito en la logística no sé en dónde ni voy a preguntar ni es una acusación pero algo falló porque muchas personas no tenían el texto eso se llama laudes el segundo paso es practica la liturgia de las horas la liturgia de las horas tiene dos títulos tiene dos características que ninguna otra oración tienen primera es la oración oficial de la iglesia la oficial la oración con la que la iglesia católica santifica el día se llama liturgia de las horas así como los anglicanos tienen un libro que le da mucha importancia y que además tiene cosas muy bellas que se llama el book of common prayer pues nosotros tenemos un tesoro de 20 siglos que se llama la liturgia de las horas si tú quieres realmente crecer en la biblia familiarízate que es la liturgia de las horas como se vive como se hace donde la consigo les comento que yo mismo publico todos los días un audio con laudes y un audio con vísperas ¿para qué? para que cuando tú estés haciendo tu commuting y tú estés volviendo a tu casa por la tarde tú buscas tú buscas las vísperas fray Nelson o donde tú quieras pero yo te doy este ejemplo y ahí tienes en mp3 las vísperas del día las vísperas del día hoy por ejemplo las vísperas como estamos en sábado las vísperas se llaman primeras vísperas del domingo estamos en el domingo número 25 del tiempo ordinario si tú te vas a fraynelson.com barra slash blog fraynelson.com barra blog ahí buscas las vísperas o si pones fray Nelson vísperas en tu celular cuando te lo devuelva ahí tienes la oración de las vísperas acostúmbrate a hacer laudes y vísperas por lo menos ¿por qué? porque es la oración oficial de la iglesia primera razón y segunda razón porque es la oración más bíblica que tenemos mira con todo el amor que le tenemos al santo rosario con todo el amor que le tenemos al santo rosario la liturgia de las horas tiene más densidad bíblica que el santo rosario tiene más densidad bíblica que cualquier novena tiene más densidad bíblica que cualquier devoción la liturgia de las horas si tú quieres llegar al nivel avanzado segundo paso liturgia de las horas tercer paso el tercer paso lo tomamos bueno ¿quién es el protector del segundo paso? pues por supuesto San Veda Veda lo vamos a querer vamos a querer San Veda el monje que vivió que se alimentó de la liturgia de las horas toda su vida bendito monje de Dios bendito hombre San Veda el venerable entonces el primer santo era San Ignacio el de la composición del lugar el segundo santo San Veda es de San Veda que hermoso tercero ese es de mis santos amigos San Veda yo lo quiero mucho le pido que me ayude a entender la Biblia porque eso fue lo que él hizo toda la vida tercero tercer paso el tercer paso lo tomamos de Santa Catalina de Siena ¿cuál es el tercer paso? identifica en la Biblia personajes personajes y dedícate a conocer ese personaje hasta que sientas como si hubieras vivido con él o con ella Santa Catalina de Siena es la protectora del tercer paso entonces mira tú tomas por ejemplo voy a tomar pueden ser personajes buenos y santos pueden ser personajes no tan santos pero que nos dejan enseñanzas entonces yo voy a tomar un personaje por ejemplo el rey David tomo al rey David miro la historia de David que se encuentra ahí en el primer libro de Samuel ahí empieza miro la historia de David lo que le sucedió David ante Goliad David perseguido con Saúl David conquista la ciudad de Jerusalén David frente a los filisteos David logra paz en las fronteras el pecado de David céntrate en las personas ese es el tercer paso hasta que tú sientas que el rey David es como si fuera un primo tuyo un vecino tuyo un amigo tuyo una persona cercana hasta que tengas una relación personal Catalina de Siena bendita mujer ella tenía una relación personal con muchos santos pero así parecía que hubiera hablado con ellos en la mañana era impresionante la familiaridad de esta mujer Santo Domingo de Guzmán mi fundador tenía una familiaridad extraordinaria con el apóstol San Pablo y con la Santísima Virgen María que parecía que la Virgen fuera como la vecina de su casa de toda la vida como que fuera la amiga con la que consultaba todo tenía una familiaridad increíble o sea que el tercer paso es cultiva la familiaridad eso eso produce un impacto muy grande en tu vida y eso produce un impacto muy grande en tu servicio a Dios cultiva la familiaridad cuarto y último paso señoras y señores vamos llegando al final de esta predicación el retiro sigue porque esto tiene después una serenata de alabanza y tiene muchas cosas bellas pero cuarto y último paso pon tu centro en el misterio de la cruz tu centro en el misterio de la cruz quien es el patrono porque a todos les hemos puesto patrono todos estos pasos el patrono es San Juan de la cruz miren pocos pocos santos han vivido con tantísima profundidad con tantísimo amor la cercanía pon tu centro en el misterio de la cruz el centro de la biblia el centro de la biblia está en la cruz está en la cruz y desde la cruz se lee todo decía orígenes un gran predicador de la antigüedad por allá el siglo tercero decía tanta fuerza tiene el evangelio que ha vuelto evangelio a toda la biblia desde el centro de la cruz todo se vuelve evangelio entonces con la guía de San Juan de la cruz pon tu centro en la cruz aprende a leer tu vida desde la cruz aprende a leer tu camino desde la cruz aprende a leer tu conversión desde la cruz esos son los cuatro pasos los cuatro santos son San Ignacio número uno San Ignacio de Loyola número dos San Veda ustedes quieren poquito a San Veda pobre San Veda Dios Dios toda la santidad que ese hombre dejó aquí en Inglaterra y ahora la gente a duras penas lo menciona pobre Veda yo digo que quedará de mi por ejemplo en fin mira lo que dice que quedará en Youtube dice bueno a ver los cuatro santos San Ignacio de Loyola que nos enseñó la composición del lugar San Veda el Venerable que es el patrono de la liturgia de las horas Santa Catalina de Siena que nos invita a tener una relación personal con los personajes de la Biblia una relación una conexión profunda con los personajes de la Biblia y San Juan de la Cruz que nos enseña que el centro de toda escritura y toda vida cristiana es la cruz de nuestro Señor Jesucristo póngase de pie vamos a hacer una oración de acción de gracias hemos culminado lo básico y hemos culminado el nivel avanzado un momentico de silencio recoja su corazón recoja su corazón tiene que haber alegría pero tiene que haber recogimiento también te bendecimos Señor por tu divina palabra te bendecimos Señor porque tú nos has instruido nos has guiado te bendecimos Señor porque tú nos sanas porque tú nos corriges te bendecimos Señor porque tú nos instruyes y tú nos limpias te bendecimos Señor porque tú a través de tu divina palabra nos alimentas gracias Señor por tu palabra y nuevamente te suplico danos la gracia de amar tu palabra de ser perseverantes de abrir un espacio en nuestra agenda para escuchar y para leer la palabra divina porque así nuestra vida será distinta será mejor será plenamente tuya la gloria y la alabanza para ti Señor y nuevamente te suplico dame el regalo dame la gracia de bendecir a este pueblo que te ama en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno mis hermanos ahí nos queda camino ahí nos queda camino